Mundo Pinchito Las Ender Pearls Si Vale, ya le he dado una Hasta que no se la devolvamos No podemos pegarles, ¿no? No podemos pegarles, necesariamente Le poneme por aquí Hostia tú, que me... Hostia la salud, chaval, que me matan Me matan estos imbéciles, me matan, me matan, me tengo que ir Vete, 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 vete Niño, que estoy aquí, que el otro se ha ido Niño Me ha dejado un corazón, eh Tú, mamerto Recupera salud, cabrón Escucha, que te tiene fiel Ahí va, ahora, ahora me he mirado Me tiene africhado a mí, ¿verdad? Si Venga, tira Tira, 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 tira Joder Explotidos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Estas se acabó, chavalote, estas son las putas últimas Estas son las últimas, chavalote Cuidado, eh, cuidado, zombis Ahí va, perdona, te lo ha hecho Dios, 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 me mata, me mata No, no, te mata, no, es que casi te mato yo Ya está, voy para allá, eh No paquetes, tío Tío, si tuvieras corazones dobles, sería la polla Ya Ahora, ahora hay que darle a él, eh Sí, ya, 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 él estoy dando Yo voy, intento quitar los zombis de en medio, eh Me he caído Ya está, tío No tengo que empezar así, esto, o sea Ya está Ya está Cuadros, uy, mírame, me ha dado una cosa rara Mira, esto lo tiro Dame el trofeo del lich Está aquí en el suelo Ya está, ya está, lo tengo aquí ¿Lo tienes? Un momento, un momento, un momento Voy a tirar huesos Me ha dado golden chest Que tiene más 5 de armor Y eso tiene más 7 de armor Que tiene por culo Oye, dame el trofeo si quieres Porque a mí no me ha dado el logro todavía Creo ¿Viste golden chest? ¿Qué le pasa, tío? Este es caca Que mucho mejor el que tenemos Así que esta tarde directo, eh, trachín Tío, oye, te ha dado el lich staff ese, ¿no? Tengo el lich tofri, trofeo Tengo muchas cosas, tío Epic Shader tengo un montón Del Immersive Engineer No sé si me van en palgo, ¿no? Sí, guarda, pues acaso Porque yo tampoco estoy muy seguro Mira, otro pantalón Voy a tirar mi armadura, tío Y la dirt ¿Para qué coño quiero llorar tanta puta dirt? Si llora el iron y lo otro también voy a tirar Ya está ¿Papel? ¿Para qué quiero papel? ¿Y para qué quiero esto? ¿Y para qué quiero un hacha? Bueno, el hacha me la dejo Oye, ¿esto qué hace? Esto es lo que nos vale para entrar al siguiente sitio Que no me acuerdo cuál era ¿Esto? Sí ¿El qué? ¿Perdón? ¿Él? Esta mierda de vara Oye, perdón, 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 perdón ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Es que lo mato! ¡Que me lo cargo, loco! Vámonos Pero vámonos Vamos a hacer por la vía rápida, espérate Sí Hacemos un agujero aquí Hasta luego ¡Toma! ¡Oh! ¡Casi! 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 ¡No! He pulsado las mayúsculas Menos mal, menos mal Ya ha salido, ¿eh? ¡Bueno! Y yo Vale, ya tenemos Ahora que toca, el laberinto, ¿no? Oye, ¿y por qué sale el mapa tan pequeñito ahí abajo? Anda Es verdad ¿Ya? Lo hemos ampliado ¿What? Sí, no sé cómo, pero lo hemos ampliado ¿What the fuck? Ahora tenemos que ir para allá para llegar a nuestro sitio Tenemos que ir para allá Oye, pero... Vamos al laberinto, ¿dónde coño está, tío? Oye, ¿en serio? Lo del mapita del lava no me parece tan cuqui ¡Ah! ¡No! ¡Es porque llevamos el escudo! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Bu! ¡Buah! ¡Chaval! Pero... ¡Pero tío! Pero... ¡Me ilusiona más! Con tu aprendo No corra, no corra, no corra, no vamos corriendo Eh, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Tonachin? Ah, toca el laberinto, ¿no? ¿El laberinto dónde está? Espera un momento, espera un momento, espera un momento Espera un momento Mira a ver la guía Twilight... O sea, nos hemos hecho el Naga y el Lich Espero que no tengamos que matar a otro Lich y que lo mate... Es que no sé si me va a dar logro, tío, es que... A ver un momento, Twilight Vale, sí, tengo el Lich Pues el siguiente que tenemos que matar... ¡No, no, no! Espérate, espérate El Clear Skies, eh, no Idra... No, el Strogonoff Hay que matar al... Primero Naga Trophy Champion Karmin... Karmin... Karminite, ¿puede ser? El Swamp El Swamp Slay de Idra... Ah, sí, es verdad, sí Tenemos que matar a otro mierdas de estos, tío Tenemos que ir al Pantano El Pantano es eso que está... ¿Cuál es? Tío, el Pantano, pero es que yo... Si no tenemos una mierda de estas, no nos podemos hacer deshacer de los mosquitos, tío Hay que matar a otro Lich, chincheto Escucha, hay uno... Al lado de nuestra casa Vamos para allá Pues venga, vamos para allá Pues yo creo que necesito otro exceptor de esos para... Otra barri... Otra barri... Otra barri...ta de esas, ¿sabes? ¡Ay! ¡Una ardilla! ¡Mirad esto! Un momento de la ching Deja la ardilla, vámonos Deja la ardilla, vámonos Deja la ardilla Estamos yendo bien, ¿no? Quiero decir, estamos yendo... Sí, está hacia el este... Hacia el oeste ¡Qué tonto soy! ¡Perdóname, tío! Es que... ¡Una puta ardilla! Oye, ¿para dónde has ido? Para... Sigo, sigo hacia el oeste Hacia el oeste, vale Sí ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando a la naga! Voy a dejar a la ardilla porque aquí hay... Míralo... ¡Oh, coño! ¡Stardust! ¡Perdón! ¡Ah! Vale, estoy llegando a la naga Me voy a atreperar contigo, eh Ahora mismo estoy un poco perdido A ver, espera Y más, tío O sea, voy a co... Los Stardust... Los voy a coger, eh Porque cuesta encontrarlos ¡Qué bonita la música! Vale, un momento... Voy a tirar mierda, además Llevo demasiadas espadas, tío Que entiendo que cada espada puede servir para una cosa Pero, joder Ya está Estoy en la naga, chincheto En la tercera naga... ¡Hostias, hostias! Cuidado, cuidado ¿En cuál? ¿En la que está hacia arriba a la derecha? En la tercera En la tercera que... Que hicimos ¡Ah! ¿En la tercera naga? Vale, llego, llego, llego en cero Estoy en la tercera naga Por aquí Estoy en la naga Estoy llegando, vamos ¡Hostia! Un puto... Rabin Sí, cuidado con el rabete, eh Ah, pues si has visto el rabin... Ah, ya te veo por ahí botas ¿Por la derecha? ¿La bordeamos o qué? Sí, vamos a bordearla Pues entonces, ya que bordeamos Vamos hacia el que está en esta dirección Ah, pues sí, porque hay un lich ahí, ¿no? Allá arriba Sí Te he intentado comer, tío Es que no puedo ni comer Me cago en la leche Ah, a veces cuesta poquico, sí Escucha, le subí la RAM al triple a este mapa, eh Madre mía No, pero es que claro, entre la generación de Ores ¿Que estamos tú y yo? Eh, que estamos los dos El Toilet Forest que también tiene su cosa, pues claro Pero si se nos ha caído el servidor un par de veces Solo por el mero hecho de existir Nosotros Tío, a mí el Toilet Forest me parece que es un mod genial O sea, lo acaban de hacer hace, ¿cuánto? ¿Qué tiene? ¿Dos semanas? ¿Tres? Hasta de puta madre este mod, tío Por supuesto que no No sé si lo habréis jugado alguna vez, pero es la hostia Es un mod nuevo que le ha hecho un chaval Creo que de Noruega Y... y lo hizo porque como allí hace siempre mucho frío Dice, voy a hacer un lugar cálido Y se va a llamar Toilet Forest Es un mod nuevo, espero que os guste Nosotros, eh... ya os digo, estamos experimentando con él Si, estamos en la pre-alfa Somos beta-testers de estos, si No la alfa, la pre-alfa, vaya Oye, aquí hay... aquí hay un gilipollas Hay varios gilipollas Un momento, la alimentación de una chica es importante La alimentación, a ver... eh... vegetable Pero si es que hay una barra, chinchito, que puedo bailar Si, tío, y también, y también una arcilla que seguramente podemos hacer lo del... Endaya, willow willow you Pero por favor, mejor no Endaya... Willow willow you En vez de que... Canción del barro Endaya, willow willow you Willow willow, tío A ver, voy a empezar a iluminar ¿Puedes estar tranquilo? Ah, no, pues esa es la canción del guardaespaldas, gilipollas Pues eres tú el que acaba de empezar a cantar de manera chunga Porque me has liado, has dicho en Naya, we love you, y me he liado We love you, oye, te voy a rompiendo de spawners, ¿vale? Oye, espera un momento, tío, tengo una compañera que es su primer día de trabajo y sola Ay, Dios mío, y se le ha levantado un muerto Le habéis hecho la del muerto levantado, hijos de puta, que te veo Madre mía Oye, en Daya, eh... Tío, este me lo fundo yo solo, si es que es un mamao ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no, ozo! Has tirado para arriba como un enajenado mental, ¿no? Sí, pero es que además me he caído por un agujero Aquí, trachos, venimos a lo que venimos No, no, no hacer gilipollitas No, es que a mí me gusta hacerme todo el mapa porque... Soy jugador profesional de videojuegos ¡Tan es un gilipollas! ¡Gilipollas, hombre! ¡Pero vamos! Es un gilipollas con todas las putas ¡Menudo! Empezando por la G y acabando por la puta S ¡Gilipollas! ¡Redomao! Empezando por la G y acabando por la polla Oye, ¿tú has saltado desde ahí para intentar pegarme un flechazo, pedazo de gilipollas? Si me estás preguntando a mí, creo que la respuesta es no No, a ti no ¿Qué me estás preguntando a ti? Estoy preguntándome más que la he hecho Ah, vale Te dejo un shard ahí Venga, muérete un mes ¡Onda! Estoy empezando a ser confortable con la Brodsword Venga, voy a matarlo, ¿vale? ¿Va a matar el lich? ¿Sabes lo que dice cuando muere ese tío? Empieza ahí, ahí Venga ¡Ay, la hostia! Oye, ¿se devuelve con el escudo o a... o a... No, no, a espadazo, a espadazo te devuelven Ahí va, tú ¿Qué haces? Me he colgado Voy a comer Ahí va Es que explota fuerte, ¿eh? Toma Ya está, ya está, hecha el chicheto Hostia Tengo que volver Tengo que bajar un momento, ¿eh? Vale, baja, baja, baja Ojo, ojo ¡Ay, qué hijo de puta! Me ha tirado Ni ojo ni hostia, ya está muerto Dame la barrita Escucha, vamos a bajar por aquí, gilipollas Ah, sí, dame la barrita, please Toma, esta es tuya Voy a dejar aquí cosas A ver, hay que bajar por una esquina, chiquito Oye, fire protection, fire protection Anda, qué bien Me he llevado un pelín de mierda que había en el suelo Pues esa me la he llevado Te la has cogido tú solito, ¿no? Muy bien, chavalote ¿Por dónde has caído? ¿Por el medio? No, por el medio, no Por una esquina Caes por una esquina y bajas de golpe Hostias Hay dos esqueletos ahí saludándome, ¿sabes? Hola Mira, déjame en paz, me piro Es que me da igual Dispárame si queréis Vale, ya tenemos otra lagaga ¿Ahora qué? Vale, pues ahora al pantano ¡Pues me la agarras con la mano! A ver ¿Dónde está el pantano? Te lo va a agarrar este, mira Allí No Oye, el pantano puede ser el puntito pequeñito que hay aquí en medio No lo sé, no lo sé Vamos para allá Venga Espérate, anda Que estoy comiendo un poco Porque es que Tengo mucha hambre Oh Ten cuidado Hay un Hostias Hostias Ten cuidado ahí en sí Ah, va el plazo de rabo Me estoy a secar de aquí No sé si es el El chinotauro No, no, pero es que tenemos que ir primero al pantano antes del chinotauro Estoy viendo un punto que hay aquí Que no sé lo que Ah, sí, sí, sí El pantano está allí arriba ¿Lo ves? ¿Ves el chinotauro? No el punto este, chincheto Hay dos chinotauros ¿Los ves? Veo tres Pues yo veo dos Está para acá Ven Son los chinotauros Pero aquí hay el chinotauro ahora mismo Sí, sí, sí El pantano que está el chinotauro ¿Ves? Pantano, chinotauro, hidra Y luego dark forest Vale, aquí hay algo Y no sé lo que es, tú Que la hidra igual nos da para el pelo, ¿no? No, aquí no hay nada, chincheto Esto es una mierda Esto no es nada Vamos al pantano que está aquí Escucha, el pantano ¡Hostias, hostias! Cuidado Coño 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 Coge el shard Coge el shard Espérate, espérate Que me está dando El brida Me ha envenenado Me ha envenenado, hijo de puta Este que te va a envenenar Venga, vámonos Deja de ser tan llorón ¿Tú qué? Ah, ¿qué? Ojalá podía coger un cuervo E insertarlo ¡Ay! Conejitos, tonacho Tenemos que ir hacia arriba, chincheto Hacia arriba Hacia arriba Te sigo, te sigo Vamos, recto O recto Vamos, vamos, recto Vamos, recto Vamos, recto Vamos, recto Recto para pasar la hidra esa O sea, para pasar el castillo Vale, creo que hay una caída chunga por ahí Mejor la evito ¡Un yordel! ¡Un yordel! ¡Mierda! ¡Mierda! Un puto yordel, chincheto Miradle Joder ¡Ah! ¡El yordel! ¡Hijo de puta! ¡Eh! Oye, en serio ¡Niordel, vete a tomar viento, tío! ¿Qué me está dando? ¡Otro yordel aquí! ¡Me van a matar los yordels! ¡Me van a matar los yordels! ¡Me van a matar los yordels! Ven aquí, anda, llorón ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡No te vamos a tirar! ¡Otra vez! ¡Ven aquí, coño! Tío, por favor, mantén una vida equilibrada Que te mete dos barras de corazón, por favor ¡Ay, lo yordel, chinchito! ¡Vente por aquí, anda! ¡Por aquí, no! ¡Madre, cuidado con el agujero este! ¡Cuidado! Es como ir con un niño de dos años al parque, tío Un parque metálico, ¿sabes? Y con tonacho por aquí ¡Calla, calla! Que yo ya lo he hecho con mi hijo ¡Horrible! ¡Horrible! No he sufrido más En mi puta vida No, tío ¡Ay, Dios mío! Se cae, se parte el cuello ¡Ay, Dios mío! Se cae, se parte el cuello Se cae, se cae Luego se cae, se dola el cuello 16.000 grados para atrás Y se levantan y hacen ¡Ay! Y ya está Vale, hay que dejar de largo El castillo ese Yo tenía comprobado una cosa Y es que Vale, sí, sí Ah, vale, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Yo tenía comprobado una cosa Si se dan una hostia Y les están mirando Lloran Si se dan la hostia Y apartas la mirada rápido Y te pones a otra cosa Y te miras de reojillo Para ver que no esté bien Escucha Que les da igual Que siguen jugando Y hasta Ah, como nadie me ha visto Pues sigo a lo mío Claro, ellos son así Vamos hacia Lo que es como una especie De... De cuernos ¿Lo ves? Ah, joder, tío Es que va el pelaje Tiene... Está, mira Estoy justo a tu izquierda Estoy Me he vuelto a caer, ¿vale? Pero estoy Ahí te veo Vale, pues aquí vamos a entrar En el pantano Y creo que hay que entrar Con la barra esta En la puta mano, ¿sabes? Creo Ah, pero escucha, escucha, escucha Porque hay mosquitos aquí Espera un momento, espera un momento Ah, no, no, espera, espera Esto es el Dark Forest No, no, no Esto no es un pantano No, 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 no ¿Esto es el Dark Forest? Sí Y aquí... Ah, aquí tenemos que conseguir Los trofeos esos Podemos seguir iluminando No, aquí... No, 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 no Pues hay que ir al pantano, ¿eh? No, aquí podemos ir iluminando No te hace daño Lo que hay que hacer es encontrar el... Está por aquí No, pero escucha, da igual Si luego hay muchos de estos Chinchetín Ven Sal de ahí Sal de ahí, anda, por favor Sal de ahí Hay un pavo aquí que quiero matar Ya, ya Por eso, sal de ahí Deja el pavo ese que quieren matar Vale, salgo Sal de ahí, vamos a buscar un pantano Que no sé... ¿Dónde está? La verdad O sea, tenemos que ir al pantano Ah, me he cargado ¿En serio? ¿Tú eres lo que había adentro? Pedazo de despojo humano Vale, ya estoy ¿Ha visto eso? Un despojillo, loco Vamos al pantano, tío No sé dónde coño... Pero escucha, escúchame, tonachín Si aquí es donde se hacía... Si podemos entrar aquí Y no nos está haciendo daño Es que podemos entrar aquí Porque si no Este mod te hace pupita Si no puedes entrar Entonces aquí hay que buscar Como una entrada Hay unos trofeos Que tienes que ir rompiendo O quitando O algo Perdón ¿En serio, tío? Otro ñordel La madre que lo parió, tío Hacen mucho daño los ñordels, eh A ti, tío Yo los... O sea, el ñordel luye de mí Porque... O sea, tío ¿Y por qué los reviento con esta facilidad? Mira, aquí está, tonacho Aquí está Aquí está Espérate, que tengo dos ñordels Que me están jodiendo la vida ¿Sabes cómo huye el gilipollas? ¿Por qué he matado a tu amigo, eh? Por culo ¿Y se mató al de abajo primero? ¡Ay! Si queda el otro enano Si no te di ni media hostia, payasos A ver, tanachín Este... Sí, pero esto... Había que poner cuatro trofeos diferentes, ¿no? A ver, en un momento Le pongo una naga aquí A ver, espera Vale Le he puesto una naga Vale Y ahora le pongo... Uno de los otros No Ilegible Aquí solo se pueden poner nagas Ah, no Me faltan más, ¿no? A ver, falta naga Tal Hidra Que te digo yo Que la hidra hay que cargársela todavía A lo mejor aquí Y el chinotauro ese también A lo mejor aquí es el último sitio Al que hay que venir Sí, 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 sí Vale, lo dejamos marcado en el minimap o algo esto No, ¿qué más da? Si... Vale, si va a haber 14.000 de estos De todas maneras, ha dado un logro Ha dado un logro que ha sido... El Toilet Forest no tenemos aquí, ¿eh? Tenemos que ir al... Champion Ya tenemos Bringout You're Dead El Lich no lo hemos cargado Ahora, ahora hay que ir Mighty Estroganoff Hostia, hay que crear Mighty Estroganoff, ¿eh? Sí, pero eso es el... Uy, va Me ha dado... Es el chinotauro, sí ¿En qué te transformo? Hay que ir... Hay que ir al... Esto para que se olviden los polvillos estos Me lo llevo Transformate en powder Si te transformas en una tía Que esté todo buenorra Hay que ir al pantano, tío No sé dónde con esto A lo mejor está para allá Chinchetín A lo mejor está todo recto para acá Y el pantano es... No, perdón Hacia acá Y es eso marrón que hay arriba, ¿lo ves? Ese es el chiqui Va para arriba, venga ¿Puede ser eso? Sí, sí Vamos a ir iluminando esta mierda I will follow you, my friend Vale, yo me voy poniendo... Escucha, estamos en tirorí, tirorí Pero vamos a regalar dos minutos Hasta que salgamos de aquí Hostias, hostias, hostias Espérate por aquí Que esto... Uf Voy contigo, ¿eh? No me gusta... No me gusta nada de este tan oscuro, tío Otro chin, sigue caminando, güey Espérate, ya, sigo creyendo Oh, ¿esto qué es? Ahí va, ahí va Aquí podemos entrar Coño, igual no, ¿eh? A ver Si hace pupita hay que salir, ¿eh? No me hace daño Ojo, ojo, ha quitado la eliminación Sí, sí, te hace daño Sí, 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 sí Hay que salir, hay que salir Bueno, hay que estudiar No, si sale así es que no podemos entrar Entonces, un momento Vamos a revisar el... Vamos a revisar el... Ah, no, espera, espera, espera Eso es el pantano Ojo, el puto ñordel Tomas por culo con tu libro ¿Qué libro me ha dado? Yo venía a leer la biblia, ¿o qué? Ah, notas del stronghold ¿Qué dice esto? A ver Escucha, ya sé cuál es Abajo del todo ¿Lo ves el pantano? Ah, es el de al forest ¿Ves el pantano abajo del todo? Vale Debajo de la naga Que está debajo de mi chinotauro Espérate Va a ser eso, ¿eh? O sea, hay que ir Para allá Ah, o sea, debajo Por acá Todo recto para atrás, ¿no? Sí, sí, sí Todo rectito Chicos Eh... Like, favoritos, comentar Nos vemos... Esta tarde Lo vamos a buscar esto Lo vamos a buscar esto Ahora, un momento, ¿eh? Sí, lo vamos a... Vamos a llegar allí Independió este Vamos a llegar caminando Por la vida Sin pasapero, sin prisa Con la chin Y... Y con una gran sonrisa Sigo... Estoy siguiendo las luces Que has dejado antes Sí, sí, perfecto Sí, yo voy atrás Voy recto a hacer a naga Bueno, chicos Recordad esta tarde Directazo de mundo pinchito Vamos a hacer... Mundo pinchito no De esto De... Me cago en la puta De... Mediano pedibólico Me encanta el mapa Porque vale para todo A ver, a ver, a ver Salimos Estamos fuera ¿Estamos fuera? Pues mirad Vamos a ir Allá abajo ¿Veis allá abajo? Pasada la naga La naga esta Sí Pasada la naga Que hay una especie de... Medio pantano raro Pues como que visita todos los biomas Pues vamos para allá Tanachín Nos vemos esta tarde Hermoso Besitos congelados Alá, chao Adiós Adiós ¿Veis allá abajo? ¿Veis allá abajo?